Bueno, resulta que hay una especie de llamadas peligrosas. Se trata de congresistas fujimoristas, algunos de ellos muy conocidos, que tuvieron llamadas telefónicas con un controvertido polémico y hoy fugado, empresario pesquero, que es Oscar Peña. ¿Por qué estas llamadas? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se han dado? ¿Quiénes son? ¿Y qué podría generar una explicación de esta naturaleza? Vamos a ver precisamente el reportaje. Congresista Retona, tiene luz a la palabra. La congresista va a estar presente de sesionar en forma... Lo que usted verá a continuación es la relación de una prominente congresista con la que la Fiscalía considera la organización criminal que dominó el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hoy revelaremos cómo los cuellos blancos del puerto penetraron también el Congreso de la República. Punto final accedió al registro de llamadas y mensajes que demuestran la cercana relación entre la congresista Úrsula Letona y personajes centrales en esta trama de corrupción. El sector pesquero, una de las principales actividades económicas en el país que mueve alrededor de 3 mil millones de soles al año, tiene entre sus rostros más controvertidos a Oscar Peña Aparicio, un cuestionado empresario de la harina y aceite de pescado. El denominado rey de la pesca negra, hoy prófugo de la justicia tras haber sido condenado junto a Félix Moreno, ha sido denunciado por ejercer su actividad sin permiso del Ministerio de Producción, protegido por sendas medidas cautelares tramitadas ante la Corte del Callao que presidía su amigo, Walter Ríos Montalvo. Pero de acuerdo a su registro de llamadas, parece que eso no le fue suficiente. Peña Aparicio buscó respaldo político en el Congreso. Un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular fue contactado. Este registro de comunicaciones muestra su relación con Úrsula Letona, quien lo llamó por 6 minutos el 14 de febrero del 2017. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas. ¿La congresista Letona, por favor? De parte. De Carlos Navea, de Latina. Un momentito. Gracias. Buenas tardes. La señora no se encuentra. Ha salido. Úrsula Letona también llamó al rey de la Pesca Negra el 17 de ese mes. El lunes 20 de febrero fue Óscar Peña quien la llamó. Las comunicaciones entre la congresista y el empresario ocurren en nueve oportunidades. ¿Qué coordinaban? Fuimos al domicilio de Letona y llamamos a sus asesores de prensa, pero no obtuvimos respuesta. Lo que sí encontramos fue su firma en este proyecto de ley, promovido por su bancada, pero rechazado por su polémica propuesta. El dictamen, debatido en esta comisión permanente del 25 de junio del 2018, pretendía prorrogar los derechos de pesca por 15 años. Un beneficio para las empresas que impactaría negativamente en la anchoveta hasta el 2033. Este documento, avalado por Letona, fue presentado por el parlamentario fujimorista Freddy Sarmiento. Él, al igual que su colega de bancada, también registra llamadas con Óscar Peña a Paricio, cuyas embarcaciones pescaron ilegalmente más de 225 mil toneladas de anchoveta. Otro de los parlamentarios naranjas que mantenía comunicaciones con el rey de la pesca negra es Víctor Albrecht, a quien ya conocí en Acayao, cuando el hoy parlamentario ocupó el cargo de vicepresidente del gobierno regional. En el primer puerto, sin embargo, Óscar Peña tramitó sus intereses judiciales directamente con Walter Ríos, con quien conversó hasta en 48 oportunidades. Y si no lo hacía con él, coordinaba sus medidas cautelares con la mano derecha de Ríos, el abogado Gianfranco Paredes. ¡Gianfranco! ¡Dogó, Óscar! ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Bien, ¿la buena noticia o la mala? A ver, primero la mala. La mala es que la han rechazado los tíos de arriba ya. Conversé con el doctor también. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Qué cosa te han rechazado? Eh, lo que pasa es que la medida en la sala de la chica estrella ha revocado de los pescados. La medida. Pero hemos apelado. Claro. Han apelado, lo han resuelto, lo han bajado y está para... No, lo han impundado, ¿no? Entonces ahí lo único que quedaría es un amparo. Ah, pero o sea que... La apelación. Ya lo resolvieron la apelación. Ya. Pero ahí la salida, me dice el pata, el amigo es un amparo, ¿no? Pero pucha, imagínate, presentar un amparo es una locura. Pero se fue a manejar, eso es lo que me ha dicho, ¿no? Eso también le he transmitido al doc, al uno. Al uno. ¿Y el emita con quién se va a juntar contigo ahorita? No, no, no. Me dijo, le dije solamente al doc, solamente la llamada para probar esa información, mamá. Pero, ¿y cuál es la buena noticia? Y la buena es que me voy a casar. Pero el llamado rey de la pesca negra también tuvo vínculos con las más altas autoridades del Poder Judicial. Era amigo, nada menos que del ex juez supremo César Inostrosa Pariachi, sindicado de ser el líder de los cuellos blancos del puerto. Peña Paricio registra 20 comunicaciones telefónicas con César Inostrosa en el 2015, año en que el prófugo magistrado ocupó el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del primer puerto. De esta forma, el llamado rey de la pesca negra conseguía fallos judiciales que le permitieron seguir operando su negocio pesquero a través de su compañía, LSA Enterprise. En el 2015 obtuvo una medida cautelar a favor de su embarcación pesquera, Doña Licha II, emitida por el tercer juzgado provisional especializado en lo civil del Callao. Lo que no se conocía es que quien emitió dicha resolución fue la abogada Noemí Nieto Nacarino, quien curiosamente había sido nombrada por el mismo César Inostrosa cuando ocupaba el cargo de presidente de la Corte del Callao. Para la bancada de Fuerza Popular, mantener una buena relación con uno de los hombres encargados de nombrar jueces y fiscales fue importante. Y eso lo sabía muy bien el ex consejero Iván Noguera. Ya conocidas las sospechas de su relación con la organización criminal Los Coyos Blancos del Puerto, Noguera preparó su defensa ante el Congreso y lanzó una advertencia sobre algunos mensajes que guardaba. Pero ahora sí voy a demostrar por qué me dicen el loco. Porque voy a empezar a decir algunas cosas que sí son ciertas y que ya debo empezar a dar mensajitos y no como amenaza, sino porque estamos en contra de la corrupción. Nuevamente aparece el nombre de Úrsula Letona en los registros. El 23 de diciembre del 2017 se registra el primer mensaje de texto entre Noguera y la congresista. Dos días antes, el fiscal José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular en medio de las pesquisas por el caso Odebrecht. ¿Cuál era el interés de Letona? Unos días después, el intercambio de mensajes se vuelve intenso. Es el 27 de diciembre que Letona escribe al entonces consejero. Seis mensajes de texto son registrados ese día, hasta las 10 y 41 de la noche. Al día siguiente, Keiko Fujimori debía asistir al Ministerio Público para ser interrogada por el fiscal José Domingo Pérez. Entonces, era conocida la buena relación entre Iván Noguera y un poderoso fiscal supremo al que había juramentado en el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Pedro Chávar. El resto de la historia es ya conocido. Bueno, Carlos, buscó a los congresistas para que den su versión. Lo que queda claro es que aquí hay explicaciones que todavía no se han dado y se tienen que dar. Y también estamos hablando de una persona que se ha escapado de la justicia, que ha sido sentenciada a cinco años por una compra irregular de terreno, que está vinculado también al exgobernador Félix Moreno del Callao. Es decir, aquí hay cosas todavía que decir.